Música Música El invas de Colombia, mombia, y su copia es mi historia, mombia, y al cantarla yo siento, mombia, que me pongo contento, mombia, y la llevo en mis aventuras, soy caribe como la mombia. Música En América entera, mombia, y cumplir su contento, mombia, en América entera, mombia, y cumplir su contento, mombia, porque ella no tiene tonteras, ella es libre como el viento. Música 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 Música